De copichuelas, el alma se levanta Pero entonces te dice la luna y entre todas las estrellas Te cantan para alegría Y te ferman las sirenas Te dedican su poesía Porque Dios sus bendiciones Derramó por los rincones de esta preciosa María Dale, dale Juan, ya se abren las cortinas Dale Juan, ya se abren las cortinas Ya se abren las cortinas Llegó el momento que tanto esperaba Las notas de mi cante por mi garganta fluyen con ardor Son tantas emociones las que me embargan Que el cuerpo tiembla de la pasión Ya no olvidaré nunca los sufrimientos de estos cuatro meses Cada día un problema y su solución más lejos cada vez Hay que pagar el pivo como se puede Con sacrificio y mucha fe Qué bonito resulta en un escenario una comparsa Derrollando alegría y sentimiento en su cantar Y qué fácil resulta Escuchar sus canciones Regretar las emociones Y luego criticar Pero en los meses de ensayo Ni un poco de ayuda se nos ha brindado Cuando faltasía Y por motivos impares Nos pusieron en la calle Ya ni lo que tenía Después tuve que pagando la costurera y la boda Y pa' como la cadana Luego al vernos por la calle Y ambas las lenguas se exclaman Solo salen por dinero Que puñetas sabrán ellos lo que cuesta una comparsa Pero no salen por dinero Mi vecina Candelaria, paseando el otro día con un amigo, un tajereguía, ella muy seria, le decía ¡Ay, dime lo que te pasa! Que llevas toda la tarde pensando en la luz araña y si se ando, ¿sabas qué pasa? Por eso mismo ya no me extraña que tu mujer te dejara Dímelo ahora a mí ¿Cuáles eran los problemas que tú tenías con tu parienta? Que cuando ella estaba contenta, tú estabas serio y Jeremías contestó De veras que demasiado, pues de los niños ya me he librao y mi mujer se topa birbao Pero a su madre no me la quito del medio Por tu alegría, por tu cielo y tu mar, por tu gran simpatía Yo prego mi amor sincero y trégame por entero a tu arte y tu salero, porque la gracia del cielo es tu sal Dale, dale Juan Con el asunto, con el asunto Con el asunto del paro La cosa hasta el mismo día y me contaron que el otro día iba paseando con la bahía Mi gran amigo Cecilio vivió con mucha alegría A un hombre que se ahogaba y mientras tanto le preguntaba en qué lugar antes trabajaba El nombre y el domicilio Cuando le contestó Se fue donde trabajaba, al que había visto que se ahogaba y así le dijo al que contrataba Estoy dispuesto, pues vengo pa' trabajar Por un hombre que se ha muerto y así es Cecilio dijo maestro Lo siento, ya la ha quitado al puesto porque ha venido El que empujó al que se ha muerto Por tu alegría Por tu cielo y tu mar, por tu gran simpatía Yo prego mi amor sincero y trégame por entero a tu arte y tu salero, porque la gracia del cielo es tu sal Dale Dale, Juan Dale, Juan Dale, Juan Dale Dale Dale, Juan Dale Siento la alegría brotar en mi pecho, como un suave beso de melancolía. Son las notas vivas de un cantor sincero, que muestra certero, su voz como el día, dulce de armonía, clara como el cielo. Siento que mi pena, muy lentamente, la sangre candente de un hombre sin pena. Fuerte como el viento, que arrasa potente, en un dos sonriente de un frágil espejo. Bajo el sol caliente, de firme promesa, vuelve la entereza a mí tristemente. Comienzo a sentirme de nuevo poeta, la vida coqueta. Vuelve a sonreírme, llamándome en firme, señor de la guerra. Mi vida transcurre mi batalla, mil más matar para vivir. Y con gran honor, un día a la luz ya morir. Muchas noches, en mi soledad, veo las estrellas. Y en mi vida me da, siendo pequeña, grande es su poder, la siento libre. Sobre el bien, como yo jamás seré, porque mi mundo es una gran farsa, donde reina la matanza sobre el bien. Sobre el bien, sobre el bien, sobre el bien, porque mi mundo es una gran farsa, donde reina la matanza sobre el bien. Solo tú consigues hacerme estremecer al contacto de tu suave piel. Si es amor lo que siento por ti, pero algo muy dentro de mí, me haces saber feliz al fin. Yo, yo, no soy nada sin ti, mi linda flor. Mis poemas son días más de pasión. Solo tú consigues hacerme estremecer al contacto de tu suave piel. Solo tú eres mi bien. Un buen amigo y paisano, el año pasado, me honró con su letra. Nombrándome con agrado, novio enamorado de nuestra caleta. Con estos besos sencillos, de hombre agradecido, respondí al poeta. A ese álago recibido, y en poesía convertido, por una pluma maestra. Al igual que en un museo, su obra quedó guardada, en el cantar de su pueblo. Y por más años que pasa, desde el joven hasta el viejo, no dejarán de entonarla. Y ya la calle empieza a vibrar. Siento que huele a felicidad. Mis canciones, huelan al carnaval. Ven conmigo y ríe feliz. Te daré algo por qué vivir. Mis canciones, huelan al carnaval. Tú que cultivas la tierra, que día tras día riega de sudor. Tú que contemplas el cielo, con ciertos recelos de lluvia o calor. Te preguntas siempre a vivo, por qué ahora las lluvias no quieren llegar. O por qué el sol no se esconde, y quema tus campos sin mostrar piedad. Por qué quiso Dios que mi vida fuera condena a infernal. Por qué permitió tanta diferencia en la sociedad. El momento llegó, ya me tengo que ir. Mi ilusión se acabó, hoy me siento feliz. Mi cariño y mi fe puse en este cantar. Otra vez volveré de otro disfraz. Más de pasión, serpentinas de mar. Papelillos de sol, inunda la ciudad. Si desea reír, disfrutar y cantar. Salgo usted por ahí, verá lo que gozar. En cualquier situación, para hacer acobiar. Pongo usted la ilusión. Y no somos la sal, te aseguro que ya no podrá prescindir. De nuestro carnaval, que hace feliz. Ya me tengo que ir, mi ilusión se acabó. Hoy me siento feliz, mi cariño y mi fe puse en este cantar. Otra vez volveré de otro disfraz. La 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 la, la la la, la 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 la. La la y la la. Así se despide